...de información de nuestro colega mendocino Jorge García respecto de un siniestro vial grave ocurrido en Mendoza, muy cerquita del límite con San Juan, y los protagonistas de este siniestro vial son una familia oriunda de Hachal. La información indica que una pareja sanjuanina chocó contra un caballo. Esto sucedió en ruta 40 de Mendoza a San Juan a 15 kilómetros del control fitosanitario mendocino. Los ocupantes del auto son oriundos de Hachal, reitero, y regresaban a nuestra provincia. Sufrieron lesiones y el animal murió obviamente producto del impacto, un impacto brutal realmente, muy, muy importante. Obviamente la familia ha sufrido lesiones, el vehículo también ha tenido una destrucción importante en la zona frontal, como estamos apreciando en ese video. Afortunadamente sin consecuencias mayores para la familia que sí sufrió lesiones, no tenemos mayores datos filiatorios, ni siquiera sobre la cantidad de ocupantes que venían en el auto, si sabemos que eran más de uno. Oriundos de Hachal, reitero, un Toyota Corolla, podemos ver, color gris oscuro, que embistió a este caballo en ruta 40. Si lo miramos desde San Juan diríamos unos 15 kilómetros hacia el sur del control fitosanitario de Mendoza. Muy cerquita del límite entre San Juan y Mendoza. Esto ha sucedido recientemente, estamos recibiendo la información en este momento y compartiendo las imágenes en vivo en pantalla.